Me he quedado perpleja. Me he quedado fría. Y a veces piensan quizás que una reacción es nomás decirle que todo es lindo, que todo es sorprendente. Pero no. A veces duele incluso reaccionar. Hay gente que tiene 60, 70 años. Mis abuelos tienen casi 90 años. Y nunca en su vida. Y nos duele porque tenemos nuestra familia alerja. Es algo diferente. Mira. No necesito saberlo. Choco, nueces, cubiertas y chocolate amargo. Mi perdición. Aunque ustedes tengan el dinero y lo quieran comprar, no existe una tienda donde lo venden. Únicamente se puede uno comprar un bombón. Familia linda, bienvenidos a un nuevo episodio de esta gran aventura que se llama Mundo Rom. Hoy ando con mi hermanita Dayana. Hace ya algunos días, hace ya algunos videos, la han estado viendo. Su hermosa presencia ha estado honrando mi canal, el de mi esposa y nuestro canal secundario, que es el tercero. Dos cubanos en México. Así que ya debes conocerla, pero por si de nuevo, por alguna casualidad muy casual de este universo, que ella se presente. Hola, hola mi gente. Mi nombre es Dayana y soy de Cuba. He venido por acá para estar un tiempo visitándolos. Y bueno, ya todo lo que he podido conocer me ha encantado de México. Y todavía me sigue sorprendiendo. Así que veremos qué más tenemos para hoy. Bueno, pues México es un país que como el nombre que se le ha puesto lo dice, es mágico. México mágico. Es un país que no para de sorprender. Hay sorpresas en cada esquina. Hasta en las cosas que tú crees que es más simple. Hay México, dice, sorpresa. Entonces hoy, aquí en el Centro Histórico, que por cierto es un lugar muy mágico y muy lleno de cosas por descubrir. Pues vamos a estarles enseñando a mi hermana algo muy especial, muy bonito y muy delicioso porque es algo que se come. Es rico. Ella ha tenido experiencia con comida mexicana ya, pero hoy vamos a dejarla que pruebe algo diferente. Algo que no haya probado antes y ustedes van a estar viendo su reacción. Por lo pronto, te animamos a que te quedes con nosotros hasta el final del video y se termina gustándole. Puede darnos un me gusta que nos ayuda mucho, no cuesta nada y de veras ayuda a que YouTube no tenga un poquito más de cariño. Y le enseñe el video a otras personitas nuevas para que también pues se entretengan con los vlogs que hacemos acá en Ney. Hoy pues el sol está que raja las piedras. Siento como que tengo una plancha que me está estirando. Así que sin más distracción, vámonos en este video en el que va a ver de todo un poco. Y vamos a estar viendo también el ambiente de aquí del Centro Histórico. Que como siempre digo, es mi zona favorita de la ciudad. Nos vemos en el camino, ándale. A paz. Lo único que deberíamos presumir en nuestra vida es la felicidad. Porque la felicidad es contagiosa y no hace daño. Así que ríe, estalla de alegría, inunda a otros de felicidad. Desborda tus días de esta cualidad, de este sentimiento, de esto tan lindo que se llama la vida. Sí, sé feliz. Ay, mira cuántos sabores de helado. Bueno, nos acercamos y estamos aquí. Dayana vio los sabores y dice, mira cuántos sabores de helado. Se sintió como Hansel y Gretel en la casa de chocolate, pero aquí en una casa de muchos helados. De sabores. Me he quedado perpleja. Me he quedado fría. Tocame. Me van a ganar de darle un abrazo. Porque digo, pobrecita, no. No es fácil. Venirte a un lugar donde no hay nada. Sí, sí duele. A lo mejor muchos de ustedes no saben de lo que uno les habla. Y a veces piensan quizás que una reacción es no más decirles que todo es lindo, que todo es sorprendente. Pero no. A veces duele incluso reaccionar. ¿Y saben por qué? Cuéntales por qué. Sí, realmente para mí es muy sorprendente ver tantos sabores de helado. Porque en Cuba no se encuentran tanta variedad. Solamente se encuentran sabores muy raros como menta, mango, guayaba. Cuando uno quisiera un chocolate, una vainilla. Algo más llamativo. Es por no hablar de que hay sabores que no existen. Que si los pistachos, que si las moras. No, eso no existe. Eso nadie lo conoce. De hecho, cuando yo llegué aquí, por primera vez iba a la geladería. Yo tenía que pedir que me explicaran de qué era cada helado. Para mí era nada más vainilla, fresa y chocolate ya. Y lo demás. Así me he visto que es. ¿Y qué es lo que son los piñones? ¿Y qué es lo que es el pistache? Literal. Y bueno, un sabor no te lo pueden explicar. Me pueden decir, bueno, es una semilla, pero hay que probarlo. Y los pruebas y de verdad son riquísimos, riquísimos. Y lo que yo quería decir, Dayana, es que no le duele porque, por ejemplo, tú y yo estamos aquí hoy, pero tu esposo todavía no está aquí. Mi mamá está en Cuba. Y tenemos amigos y familiares que no han podido nunca en su vida. Hay gente que tiene 60, 70 años. Mis abuelos tienen casi 90 años. Y nunca en su vida han probado ni un helado de esta calidad ni los sabores que hay ahí. Y esas son cosas dolorosas porque ni siquiera es algo que uno puede llevar. Uno no puede llevar un helado a otro país. No. Y es que México nos ha enseñado tanto a nosotros. Y nos duele porque tenemos a nuestra familia lejos. Eso mismo, cuántos frutos secos, cuántos sabores que existen, que nosotros desconocíamos por completo. Y es México quien nos lo ha enseñado. Por eso se lo agradecemos a México con la vida. Donde sea que yo esté, siempre voy a tener a México como el lugar que me enseñó tantos sabores deliciosos. El lugar que te abrió la mente. Como el lugar que me abrió la mente. Güey, y eso no lo podrá cambiar nadie nunca. El primer país fuera de Cuba al que nosotros tres, Marian, Dayana y yo, visitamos alguna vez. A lo mejor y nos gustaría conocer otras geografías. Pero nunca va a cambiar cuál fue el primer país al que nosotros fuimos. Y en el caso de Marian y yo, pues ya, pues aquí nos hemos quedado. Pues ahora sí que para siempre. Queremos construir nuestro hogar, nuestra familia, todo. Y eso, familia, de verdad, lo agradecemos profundamente en el alma a México que nos ha dado una oportunidad de oro. Y queremos ser siempre humildes y agradecidos para que un México y su gente no lo duden. Los queremos. Mira, Dayanita, ese edificio que está en la esquina es el Zambor de los Azulejos. Un edificio con mucha historia y un edificio delicioso. Ya vas a ver por qué. Vamos a entrar ahora. Qué bonito. Es una estructura antigua pero con azulejos. Exacto, ya vas a ver. Justo aquí frente a la Torre Latino. Es lo diferente. Mira. Qué bonito se ve. Nunca había visto algo así. Te invito a entrar. Mira, Dayanita, aquí en la entrada del Zambor, mira cuántas cosas. Cabrera, este es el país de lo dulce también, ¿verdad? Mira, este es el chocolate. Mira, este es el chocolate. Choco, nueces, cubiertas de chocolate amargo. Mi perdición. Este es mi perdición. El chocolate amargo es mi favorito, por cierto. Estos bombones. Tienen 2% de alcohol. Estos son los que están llenos de alcohol por dentro, de licor. Ay, qué rico. Que valen 2.49. Se ven deliciosos, Marian. Marian, hay que consentirse después con uno de esos chocolate. Qué ricos. Y me gusta mucho eso que tenga por dentro licorcito. Bueno, yo les diré que para mí es muy sorprendente todo esto porque en Cuba no hay nada de esto. Aunque ustedes tengan el dinero y lo quieran comprar, no existe una tienda donde lo venden. Únicamente se puede uno comprar un bombón si alguien viaja al exterior y lo trae. Y es súper caro, entonces uno no puede hacer salud. Se depende de la fe. ¿Saben lo que es la fe? ¿En Cuba hay que tener fe? Familiar en el extranjero. Familia en el extranjero. Si no hay fe, no hay nada. Tan vaca. Qué bien. Y mira, venden libros, mira cuántas cosas. Qué bonito, me gusta porque es un lugar antiguo pero al mismo tiempo tiene restaurante, tiene como una librería, como una tienda. No, no, esto es todo aquí. Todo a uno. Me encanta este título. Está bonito. Sí, qué lindo. ¿Cómo así que te vas a empezar a ver? Está muy positivo. ¿Y no hay alguno sin esto para más o menos ver de qué trata? Pues no, porque te lo lees aquí y no lo quieres comprar. Por ejemplo, comprarlo. Y bueno, aquí hay muchos libros y por aquí muchos souvenirs. Mira. Los alebrijes, los alebrijes, Marianne, son como unos seres mitológicos, ¿no? Ajá. Son como ciertos seres armados con diferentes partes de otros animales. ¿Para qué son con alguno? Por ejemplo, esto es para la maleta, poner la información de viaje. Ajolotes. Ay, el ajolote, María. Dayana no sabe lo que es un ajolote. El ajolote es como un anfibio. Es un anfibio. Endémico de acá. Un anfibio originario de México que habita en Xochimilco. En la actualidad fue llamado Axolotio, que significa monstruo de agua. Déjame un monstruo. ¿Esto es azor real? Cómo no. Claro. Aquí está como artístico, ¿no? Pero sí, cómo no. Se parece más a este, Marianne, ¿verdad? Bueno, los hay de varios colores, pero son más comunes como el rosado. Son bonitos. Son como si fuera una salamandra acuática. Ajá, y tiene aquí como las agallas. Tiene unas alitas, unas cositas cómicas así en la calle. ¿Alguna vez dijimos que tiene una de las cosas reales? Están en extensión. Pero no se deben realmente. Bonito. Es que México tiene para todo. Y para todos. Y de todo. Lo que uno menos se imagina, lo hay. Bueno, vamos a comer que ya llamo. ¿Cuántas personas? Tres. ¿Se les lleva? ¿Abajo puede ser? ¿Se les lleva? Puede ser por acá. Miren qué lugar tan lindo. Diana, mira este lugar. Mira eso. Mira, mira nada más. ¿El qué? ¿El lugar? No, no. Este lugar me es fácil. Adelante. Gracias. Bueno, y así fue como llegó nuestro turno de finalmente ocupar una mesa en la casa de los azulejos. Les confieso que este lugar me enamora. Me encanta. Es hermoso y tiene unas vibras mágicas que hacen que una vez que estés ya no te quieras ir. Te la pasas súper, súper bien. Bueno, quiero decirte que de todos los lugares que hemos ido para comer, de restaurantes que hemos ido, yo creo que este es el que más me ha impresionado. Porque es una mezcla de arte, es un lugar artístico y donde quiera que miras es arte, es puro arte. Es un lugar antiguo, aparte que en la entrada tiene azulejos, cuando entras es todo en uno, tiene tiendas, tiene venta de chocolate, de ropa. Y cuando entras al restaurante es muy impresionante, porque si ves, por ejemplo, las paredes, tiene pinturas, el techo, parece que uno está al aire libre, pero no. Así es que si llueve, uno no se moja. Y otra cosa que me encanta es la música. Hay un piano con una música instrumental increíble que te relaja y realmente es un lugar muy acogedor, lo recomiendo 100%. De verdad. Gracias, cariño. Y el otro cariño que tiene que decir. Nunca había entrado aquí, la verdad. Yo nunca había venido aquí. Sí he pasado por fuera, pero nunca había entrado ni a comer tampoco. Está muy bonita. Me ha gustado mucho. La comida, vamos a ver. Vean, siempre te traen para degustar panecitos. Esos son totopos, Dayana. Ya los conoces, pero yo te digo que aquí tienen una calidad mejor. ¿Ve qué? Sí, están frititos, muy ricos, muy ricos. Y bueno, aquí con el QR Familia llegamos al menú. Vean, vamos a echarle un mojo ahora para ver con qué nos vamos a quedar. A ver, pues qué vamos a pedir. Dayana ha probado algunas comidas mexicanas. Me gustaría que probara algo distinto. Así que vamos a ver. Y yo desde hace días tengo así como en la mente, Marian, que no sé qué. Se me han tocado unas enchiladas. Así que lo mejor es lo que me termino pidiendo hoy. Y bueno, ya ustedes me dirán ahora qué van a pedir. Vean, aquí llegan las bebidas. Marian, las bebidas. Yo me pedí un jugo natural de toronja. Este es limonada mineral, ¿no? Para Dayana. Sí, en un momentito más. En un momentito más, gracias. Gracias. Y Marian se la pidió natural. ¿Y qué es lo que tiene abajo? Una cereza. ¿Limonada, sí? No sabía que le ponían cereza. A ver, cuéntame, Dayanita. Dime si te gustó. Yo creo que tú nunca has tomado limonada mineral. Solo con natural. Solo con... Allá en Cuba es agua normal, limón y azúcar. Le falta un poquito de azúcar, pero es rico. Porque parece como refresco. Represente, sí. Ajá, como un Sprite. Sí, aquí... Y yo pienso que es lo mejor. Mira cómo hierve. Ay, Dios. Cuida, pero ¿y por qué? Ay, mi madre. ¿Quién sabe por qué? A ver, ¿te asegura que eso es azúcar o bicarbonato? No es azúcar. ¿Quién sabe por qué habrá...? A ver, cuidado que te moja. Ponle el pañito. Parece que la reacción química entre el azúcar y el agua mineral... Bueno, nada que no pase hasta en las mejores familias. No sé por qué habrá... A ver, pruébala ahora a ver. Cuéntame ahora con un poquito más de dulce. Déjame moverla porque el azúcar está abajo todavía. ¿Qué habrá pasado, eh? Pues la química existe. A ver, pruébala. Esa es mejor. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Me gusta porque no está ni muy dulce. Y tampoco tan dulce. Exacto. Porque tampoco tan dulce no me gusta. Ese es el punto que prefiero yo siempre. Y la tuya, Marian, ¿te gustó? Es otro poquitico azúcar. Cuidado con el azúcar. Mira que yo les advierto. Voy a probar mi jugo de toronja. Está muy bueno. Amarguito, pero muy bueno. Con exquisitez. Amigos, y hay una fuente aquí de lo más linda. Que si vienen, tienen que hacerse una foto ahí sí o sí. ¿Verdad que está preciosa, Dayanita? Sí, está hermosa. Vamos a pararnos para hacer una foto. ¿Vamos, Marian? En lo que llega la comida, que ya la pedimos. Ahora les contamos qué pedimos. Bueno, familia, no es para que se miren en el espejo. Cuenten algo. ¿Qué pedimos? Cuenten qué pedimos para la comida. Yo pedí un pollo, una pechuga, la gordita, que es rellena con humo y queso. Dayan nos pidió unos burritos. Unos burritos que no sé todavía bien, pero bueno, vamos a probarlo hoy. Dice que son unos burritos de cochinita. Vamos a ver qué será. Yo ya les había dicho que tenían tono de enchilada suya, así que no es lo que pedimos. Bueno, vamos a sentarnos, que estamos destruyendo el paso aquí. Aquí conmigo, gracias. Muchísimas gracias. Entérense del chismecito, miren lo que hay aquí. Vean, mis enchiladas se ven deliciosísimas. Entonces, la verdad, y les muestro lo que tienen Dayana y Marianne, y también para que vean su reacción, sobre todo la de mi hermana, ahora que lo pruebe. Bueno, mi tesoro, vamos a probar los burritos. Tiene de dos tipos, de cochinita y el otro era de qué, Mariano? De queso. Cochinita y milanesa. Y milanesa. Vamos a probar de milanesa, miren, se ve muy rico. A ver, yo te digo si la salsa pica, la voy a probar. Sí, ya la probé, pica. ¿Pica mucho? Sí. Pero está rico esto. Esto está rico. Me han encantado los burritos estos. Qué bueno, mi tesoro, sí pica la salsita. Pero te digo que tiene un sabor riquísimo. ¿Quieres probar, Mariano? ¿Te gustaron? Muy buenos. Ay, los de cochinita, vamos a ver. Pero yo digo que si pruebas la salsita con algo, no picara tanto. A mí me agarró, pero la morguí, la probé sol. ¿Te gustan? La cochinita es carne de cerdo. Prueba. Delicia. Una delicia. Es rico. Pruébalo tú. Ya, ya, coman ustedes. Qué cosa más rica. Tiene un gusto rico, rico. Me encantó. Deliciosa esa preparación, ¿no? Bueno, Mariano, y a ver, tu pollito. Aquí lo ven. Es pechuga. Sí, pechuga. Viene con papas y ensaladas. Pechuga Gordon Blue, que viene rellena con jamón y queso. Y tiene guarnición de ensalada y de papita. Los dos extremos, lo más saludable y lo más insalubre. Así que están los de rica. ¿Ya probaste el pollito? Todavía no. A ver, pruébalo y danos tu opinión sincera sobre eso. Está muy buena. Un poquitito como bronquita, durita por fuera, veamos. Pero el sabor está muy bueno. Sí, se ve que está tantito dura, pero qué bueno que te gustó y que el sabor está rico. Ya saben que yo soy de buena boca. A mí también me gusta más como la carne más suave. Y ensaladita. Bueno, amigos, aquí estoy cortando las enchiladas. Están muy buenas. A mí me encantan las salsas. Las tortillas mojaditas así. Súper ricas. Milagro que María nos pide enchiladas y a ella siempre le gustan. Yo voy a pedir algo nuevo, pero me arrepiento. Tenía que haber pedido las enchiladas. Mejor viejo conocido que nuevo por conocer. El titánico. Dayana, pero esto es una representación ficticia. ¿Viste esto? Qué impresionante aquí esta parte del baño. Esto me encanta. Hay un lugar que está llorando, que sí, que todo el cliente es pequeño en otro lugar. Te impresionaron los azulejos en el techo, ¿eh? ¿Cómo los habrán puesto? Oye, eso está fuerte poner azulejos ahí arriba. Pero todo es posible. Está súper alto. Como un andamio. Y qué bien puestos están. Qué bonito. Bueno, y vamos a subir para que Dayana vea la parte de arriba que está muy bonita también. No solo el interior, sino el exterior. Se ve así abrazada, es precioso. Qué bonito lugar, ¿eh? Es un lugar realmente especial. ¿La impresionó, de hecho? Sí, es que todo es impresionante. Mira esos espejos. Tremendo espejo. Y se ve que esos espejos tienen años de años aquí. Y ahí están intactos. Son verdaderas reliquias. Los han podido... Mira la vista hacia abajo. Oh, sí. Tremendo ahí. Qué bonito ambiente, ¿verdad? Vaya, me la aprendí cuando estudiaba inglés en la secundaria. Sí. Yo pensé que no funcionaba, pero vean, sí. Sí, sí funciona. Lo vi. Y aquí es como una... Sí. Yo veo ahí como un buffet. Ah, bueno. Ah, sí, sí hay uno. De hecho, sí hay uno. Viste, Dayanita, aquí venden más artesanías. Cosas típicas de México. Dulces mexicanos. Mira, muñequitos mexicanos. Ahí hay una vestida de Frida Kahlo. De mariachi. De cantina. Aquí venden más o menos lo mismo de ahí abajo, ¿no? Sí. Venden los mismos chocolates. Sí, sí. A ver los libros. Yo estoy fanatizado con los libros ahora. Bueno, y acá tenemos, vean. Tazas. Mira, Dayanita, qué bonitos adornos. Don Quijote. Esta rana. Pero, por cierto, esos adornos son súper caros. Por ponerte un ejemplo, este cuesta 1.800. Wow. ¿Para el material? Sí. No lo voy a tocar, pero ha de ser cóncavo. Y mira. Esfera, globos de racio. Eso me gustaría. Ay, sí. Porque como un poco. Para el escritorio. Ajá, como. Ustedes saben que a mí me encanta lo de los viajes. Todo esto de la temática de viajar me encanta. Y miren estos carros qué bonitos están. Una combi. Aquí Dayana, allá en Cuba le diríamos que es una guaguita. Aquí es una combi. Ah, la de 16. Así se le dicen combis. Está muy bonito. Todo muy lindo. Vamos a asomarnos al balcón. Esta es la vuelta del bar. Bueno familia, una de las cosas que a mí me maravilla de México es que es muy fácil encontrar personas leyendo libros. Esta mañana veníamos en el metro y vimos a un muchacho leyendo un libro. Y es muy fácil encontrar libros muy variados. Eso me llama mucho la atención porque en Cuba no es así. Yo creo que la gente está tan estresada por la situación que ni siquiera se toman el tiempo. O tal vez no tengan la motivación o las ganas de leer un libro. Y eso es realmente algo que aporta mucho. Y yo valoro a todo el que lea libros. Gracias corazón. Te felicito por ese comentario. Y bueno Marian, sí es cierto, es como un bar. No, no. Ya hay un piano también. Yo nunca he ido hasta allí. No, no. ¿Socoranta? No sé. Yo digo que sí, ¿no? Tiene un balcón hacia la calle Madero, ¿no? Mira cómo se va a ver cruces. Míralo. Ay, qué padre. Vean el cruce más transitado de toda América Latina. En sus marcas. ¡Listo! Y se formó. Familia, y vean qué lugar tan recontraligno encontramos en el segundo piso de la casa de los azulejos. Aquí en Gusto, en la calle Madero, aquí ven, pues hemos salido a un balconcito para concluir este video. Pero cuando fui a pagar la cuenta, vean, allí tenían este volante. Y pues aquí se explica, en español y también en inglés, para los que no hablan español, lo cual me parece genial, la historia. Yo no les voy a leer todo esto, pero hay una partecita que me llamó mucho la atención. Y es una leyenda sobre este lugar. Y dice así. Pasadas algunas generaciones, se cuenta que uno de los condes del Valle de Orizaba tenía un hijo que, fiado en su riqueza, pensaba nada más en fiestas y derroches. El viejo conde, cansado de las frecuentes reprimendas dirigidas a su hijo, decidió lanzarle un reto y le dijo. Hijo, tú nunca irás lejos, ni harás casas de azulejos. Oye, eso está rima. ¿Lo habrá pensado así cuando le dijo eso? Déjame hacer una poesía para ver si le toco el corazón a mi hijo. O le salió espontáneo. No sé, pero me gusta, señor conde, me gusta eso que hizo porque ya usted sabe que a mí me gusta la poesía. Y entonces, bueno, estaba dándole a entender que él era un bueno para nada. Al joven aquello le tocó el corazón, se le rasgó el alma. Y entonces, poco a poco cambió la vida disoluta que llevaba. Prometió redificar la casa que su padre tenía por imposible. Y el joven cumplió lo ofrecido y entonces hizo aquel palacio azul revestido, miren aquí, de azulejos. Y es el lugar donde estamos ahora, en la famosa casa de los azulejos. ¿Qué te parece la historia? Me parece realmente interesante. Siempre detrás de todo hay una historia desconocida. Y en un lugar tan hermoso como este, es bonito conocer cómo fue que comenzó todo. Y realmente sí es una edificación muy bonita que yo creo que quedará y perdurará por muchos años. Totalmente. Yo siempre lo digo, México es un país de leyendas. A mí me encantan las leyendas. Más allá del hecho de que a veces me diga, bueno, a lo mejor no es verdad. O esté convencido de que no es verdad, porque algunas sí son increíbles. Me encanta. Me encanta vivir en un país así. Que está lleno de leyendas, de misticismo. Es bonito realmente. Y pues nada, desde aquí, pues vamos despidiendo este video. Espero que lo hayan disfrutado, Dayana. Espero que te lo hayan pasado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Porque realmente yo disfruto muchísimo. Todo lo he disfrutado. El lugar, la comida. A mí me ha impresionado mucho este lugar. En específico. He ido a muchos que me han impresionado. Pero este me ha impresionado en su totalidad. Porque está lleno de arte. Y es un lugar que te hace sentir tan acogido. Con una música tan agradable. Con un arte por todas partes. En las paredes, en el techo. En todas partes. Y es algo muy bonito. Yo los invito a que si no han pasado por la Casa de Azulejo. Que lo hagan. Se van a acordar de mí. Déjenme en los comentarios si debido al comentario de mi hermana. Ustedes vinieron a la Casa de Azulejo. Espero que ella los haya motivado. A ella de verdad le encantó. Le encantó muchísimo. Y pueden pedir lo que yo pedí. Que está muy rico. Que eran burritos. Pídanos de cochinita. Que estaban exquisitos. Lo mejor. De verdad diciéndole esto. Mejor que mis enchiladas. Y que la pechuga gordón blue de María. Los burritos que pidió mi hermana. La verdad, la verdad. Recomendado. A veces en los restaurantes un día la comida queda mejor que otro día. Y así. Pero pues el día de hoy. Y espero que siempre. Esos burritos. Realmente dieron la talla y se pasaron. Riquísimos. Sí, sí, sí. Un sabor. Entonces Dayanita. Pues bueno. Ya nos tenemos que ir. Vamos a tirarnos por aquí. Vamos. Un poquito de... Ay, se lo creyeron. Claro que no. Les mandamos un abrazo grande. Nos vemos en un próximo video. Los quiero, family. Bueno, Dayanita pidió su elevador. Nada más para probarlo. Hay que estar en las casas. Ahí como si se fueran en el otro. Bueno, era un piso nomás. Pero había que probar este elevador. Que se ve antiguo. Sí, ¿verdad? Mira, Mare, qué bonito. ¡Morale! ¡Ay, sí, te da algo! ¿Viste? Para aquí donde salimos.